Tuvimos previo a tomar una decisión tan importante y conscientes de que finalmente el Congreso de la Unión únicamente consulta a los estados si es a favor o en contra, no hay oportunidad de hacerle modificaciones a la iniciativa que nos mandan. En base a esto nosotros tomamos la decisión de invitar a los expertos en el tema, a los que aplican esto. Fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrados, jueces del ramo penal, colegios barras de abogados y bueno, finalmente todos coincidieron y todos coincidimos en que esta medida es regresiva, que afecta nuestro sistema penal actual que implementamos en el año 2007, que esto viene a romper con protocolos y con pactos y acuerdos y convenios y tratados internacionales. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos se manifestó en contra. Esto puede tener consecuencias negativas para nuestro país y finalmente nosotros vemos que hay un enorme riesgo de que se criminalice la pobreza en nuestro país con estas medidas. Hay delitos que se incluyen en este catálogo como los delitos electorales, como la corrupción en servidores públicos, que son conceptos sumamente ambivos. Finalmente concluimos en conjunto con los integrantes del Poder Judicial y de los litigantes que no tenemos la capacidad ni como sistema de justicia ni como sistema penitenciario para albergar una medida en donde una persona puede ser encarcelada hasta por dos años en tanto no se le juzgue solamente por el criterio de una persona que es el juez. Si un juez determina que puedes ser culpable, pues evidentemente puedes estar hasta dos años en lo que te juzgan, porque nuestro sistema judicial no permite que una persona sea juzgada a la brevedad, no permite que los juicios sean rápidos, no permite que una persona que es inocente pueda estar en libertad llevando este proceso. Entonces, si los propios actores...